En toda esta guerra de los pinganillos y del tema de las lenguas, pues ha salido un iluminado haciendo unas declaraciones que a él no le dejaban hablar el aragonés, ojo, en la escuela. La verdad que es que en España no cabe ningún tonto más. Y bueno, qué felices éramos cuando solo había un tonto del pueblo, en los pueblos. Vamos a escucharle. ...que sí que es verdad, han tenido una represión, han tenido una represión lingüística y que no es tanto la educación que han recibido, no es tanto tener una lengua común, no es tanto el hablar bien, sino charrar con respeto. Aquí no hay respeto, y xa chen nos ha censurado toda la vida, y xa chen nos ha estado reprimiendo toda la vida. Yo no he puesto a estudiar en la mía lengua y los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos. No dicharé de ti tontadas que me dicen ver aquí, y yo lo único que pido es respeto a todas las lenguas. No n'ay una lengua común, no mes, n'ay muchas lenguas. Madre mía, amigos, este hombre tiene la cabeza a dos cucarachas jugando al ping-pong directamente, no tiene nada más. Es que es increíble. Esto ya lo escribió Fernando Vizcaíno Casas en Autono Suya. Que se rodó en torrelodones, me lo has quitado, me lo has quitado porque iba a reivindicar el farfullo. Pues efectivamente. Esto es peor, no es farfullo. La única palabra que utiliza es charrar, que es como charlar, la ha quitado la L y ya creamos un idioma. Esto de verdad es el farfullo, esto es que los paletos y los que no saben hablar bien puedan justificarse diciendo que tienen una diferencia lingüística y tapar la estupidez por un lado y que cualquier imbécil puede decir públicamente cosas de estas. Y lo que más me temo de todo esto es que habrá millones de españoles que le den la razón al chalao este. Bueno, no hay que perder de vista que toda esta gente, que por cierto yo me debato entre reivindicar el farfullo en el Congreso como alcaldesa de Torrelodones puesto que las autonos suyas se rodó íntegramente en Torrelodones y el ayuntamiento que aparece que simula ser rebollar de la mata es Torrelodones o el cheli madrileño. A ver, claro. Esto tenemos hasta el escenario. Claro, le podemos decir a este de Aragón que le jumelan los pinreles o algo por el estilo. Pues no, no nos vamos a poner así. Todo esto es tan ridículo, pero detrás cuidado. Aquí está el negocio. ¿Cuántas subvenciones no quiere para cuántos chiringuitos para esto? Vamos a ver lo que opina Luis Asúa que está a favor de este señor. Yo estoy absolutamente a favor de este tipo. Me encanta. Además, ¿cómo se llama? ¿Charrar? ¿De qué partido es este sujeto? La verdad es que ni me preocupa. Es un ejemplo del nivel político que tenemos en el Congreso. Fíjate, una de las cosas dramáticas que se está viviendo en estos momentos. O sea, siempre ha habido un decalaje entre la clase política y la gente, los ciudadanos. Siempre ha habido. Siempre ha habido. En la democracia, en el UCD, siempre ha habido. Pero es que ahora es un abismo. José Ángel, es que es preocupante. Deberían preocuparse. Porque cualquier día este a este hombre me canean por la calle. O se ríen de él. O le dicen, oye, ¿pero tú de qué vas, chaval? Yo no sé cómo vuelve a su pueblo con normalidad. Porque la cantidad de estupidez... Lo peor de todo es que a mí me estén saqueando a impuestos para pagarle el sueldo a este pobre desgraciado. No, no, esa es otra. Que tenemos ya la deuda. Bueno, los cuatro próximos años de Sánchez nos podemos ir al 200% del PIB. Ya veníamos fuertecillos de Montoro. No voy a decir el otro personaje que gobernaba con él. Pero yo creo que estamos ya iguales. Yo creo que Rajoy, Montoro, Sánchez, Calviño, no sé cómo... No, perdona, Montero. Que es que solo hay que cambiar una vocal entre los dos. Ya están a la pared. O sea, no, no, esto tiene pinta de ser dramático. Va a ser... Yo, fíjate, al final, yo soy muy optimista por lo que decía Almudena y Carlos. Hay un núcleo ahí patriótico en España que no se conmueve. O sea, no se mueve. Puedes meterle todas las chorradas del mundo. Pero ese núcleo patriótico de todos los españoles, eso, que es una gran mayoría, a la que hay que apelar, que es lo que debería apelar Feijóo, y que apela Ayuso. Por eso es la diferencia del Ayuso, 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 y no Feijó, Feijó, Feijó. Ese núcleo es poderosísimo. Y ahí es donde Sánchez va a tener la horma de su zapato. Porque esto ya es jugar con... Esto es fuego, ¿sabes? Entonces, cuidado, que este pueblo nuestro le pudo a Napoleón, le pudo a Stalin. Ojo. Y tú lo conoces bien, ¿eh? Y hemos hablado mucho de estas cosas. Y ojo, ojo, que este pueblo... Ya no vamos a ir a las armas, lógicamente, pero cuando se pone en marcha, ojo. No vamos a ir a las armas, 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 no vamos a ir a